el pleito entre bandas no se va a acabar en las playas de la república dominicana por eso es que muchas personas quizás con este comentario que estamos haciendo se van a disgustar otros no van estar de acuerdo pero si nosotros vamos a decir miren es mejor que las playas del país de la república dominicana la privaticen porque porque eso garantiza la paz y la tranquilidad usted va a pagar más pero usted va a vivir en tranquilidad usted puede disfrutar llevar su familia no lo van a agredir no le van a robar aunque la playa sea pública pero la república dominicana lamentablemente la falta de educación de muchas personas que no son civilizados y que no pueden estar donde hayan más personas ha llevado a que usted visita cualquier playa y lamentablemente usted se va a encontrar completo entre bandas por lo menos la playa de la encenada que está ubicada en la línea noroeste la asociación de vendedores está cansada está harta le está haciendo un llamado a la gente de santiago a la gente de la vega la gente de san francisco de macorris que no la visiten porque cada vez que la visitan allí se arma una trifurca un pleito que deja como resultado a personas heridas ahora le tocó a la playa de sosúa un pleito entre varias personas que organizaron un viaje de excursión terminó con una persona herida y miren el momento cuando la policía tiene que intervenir para que la sangre no llegue al río vamos una información que se ha hecho mirar en las redes es cuando se ve supuestamente en parís un hombre golpeando salvajemente a una mujer residente en san francisco de macorris sin embargo el equipo de prensa de teleinformativo semanal se trasladó a san francisco de macorris y efectivamente los familiares la identifican y dicen que esa mujer está en peligro vamos a ver hermano que lo que ha ocurrido con tu sobrina en francia no dicen si aparentemente ya está en parís es lo que es el dato que tenemos nada con confiable porque como te digo no tenemos comunicación directa con ella más que su madre en algunos momentos la preocupación de nosotros es que la vida de ella está corriendo peligros esa es la joven que sale un vídeo que se ha hecho vivir en las redes sociales donde una persona que está dando golpe positivos ok que ustedes han hecho entonces no el caso explotó ayer nosotros estábamos dando los pasos de lugar agotando los recursos necesarios para no proceder de manera repentina pero si queremos buscar una solución y estamos dando los pasos de lugar ya como familia ese es el esposo de ella sí qué tiempo tienen ellos juntos un promedio de uno casi dos años por ahí probablemente después de ese vídeo que salió a la luz que se han comunicado ustedes con ella ayer la madre tuvo comunicación con ella según tengo entendido porque fue mi madre la abuela de la joven que me dijo pero no tengo nada concreto lo que te digo el único medio era instagram y que ella se estaba comunicando con algunas personas pero ya creo que no está la página y ya ella no hay comunicación directa en otro momento les ha dicho le decía ya ustedes que tenía problemas que la golpeaba bueno en diciembre ya me se comunicó conmigo duramos por espacio de casi 35 minutos hablando donde ya me explicaba que no se sentía tranquila que estaba pasando por una situación súper difícil yo le dije que le iba a ayudar que contara conmigo que por favor que que si tenía que ir en el momento donde ella estaba pero él no aceptó que no aceptó y me pidió que en otro momento la visitara miren esto ocurrió hoy en la calle del sol cuando un joven sin camisa con varios tatuajes y con una pistola estaba recorriendo las calles de la calle del sol llegó una patrulla de la policía y la policía y miren lo que ocurrió de la policía y el sol es lo queumbra de la calle del solí y el sol y el sol al otro momento que se salió conmigo y el sol�� y el sol y el sol de la calle del sol y el sol al todo el mundo que ocurrió y el sol y el sol y el solen no al de la calle del sol y el sol y ser ¿Qué? Miren, para que usted se dé cuenta de lo que está ocurriendo en el país, esto ocurrió en un cuartel de la zona sur de Santo Domingo, donde un detenido con un cuchillo en la mano trató de agredir hasta un general. Es para que usted se dé cuenta de la situación por la que está atravesando la República Dominicana. Vamos a... ¿Qué tiene que decir, hermano? ¿Qué tiene que decir, hermano? Sí, hermano. Sí, hermano. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente hemos llegado ya a la parte final de este programa teleinformativo semanal. La semana que viene, si Dios lo quiere, usted tendrá la oportunidad de estar nuevamente en otra cita en Luna TV, Canal 53 y teleinformativo semanal. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!